¿Qué es Juan Guillermo Cuadrado? La vida próspera se ha dado gracias al fútbol. Cuadrado no es el único ejemplo. En Urabá hay todo un movimiento de jóvenes que saben que para salir adelante tienen el fútbol como posibilidad. El fútbol es la puerta para dejar atrás una vida muy difícil. Del Atlético Urabá lo ven y llega al Medellín. En el Medellín en un comienzo lo ponen como lateral derecho. Antes del Mundial el nombre de Cuadrado estaba vinculado a varios equipos ingleses. Se decía que en Alemania también lo estaban mirando. Cuadrado es un jugador bien interesante, rápido, con condiciones de ataque y con una historia en defensa que en cualquier momento, llegado el caso, pueden volver a utilizarlo por ese costado. Y tiene el Mundial. Recordemos que Cuadrado fue el hombre de más asistencias en la Copa del Mundo. Asistencia quiere decir pases de gol. Es un Mundial espectacular el de Cuadrado como el de toda la Selección Colombia. Y si bien todos los flashes nos hablan de James por el gol y porque fue goleador, Cuadrado tuvo un Mundial tremendo. La llegada de jugadores colombianos a clubes importantes, grandes, históricos, como Manchester United, como Real Madrid, en el caso de Cuadrado con el Chelsea o de Ibarbo con Roma, que es un equipo histórico en Italia que pelea a título siempre en ese país, lo que representa es el gran momento de la Selección Colombia. Todos son jugadores de selección, salvo Falcao, todos estuvieron en el Mundial y por supuesto estamos hablando de una selección que tuvo un Mundial histórico, que quedó en el quinto lugar de esa Copa del Mundo. Es un reflejo de un trabajo que se viene viendo desde el 2012 con la llegada de Pekerman. Un equipo serio, un equipo sólido, un equipo protagonista internacionalmente, en que está lleno de grandes individualidades y de grandes protagonistas. A Falcao, si bien estaba en el Mónaco, que no es un equipo de gran monta, el hecho de que el Manchester United lo contratara es un paso gigante. Nunca habíamos tenido a un colombiano en un equipo tan importante de Inglaterra. Y ahora llega el Chelsea, Juan Guillermo Cuadrado, un jugador que estaba en un equipo de media tabla como Fiorentina en Italia y ahora llega al líder de Inglaterra, a un equipo que aspira a ganar la Champions, a un equipo que ya fue campeón de Champions, a un equipo que aspira a ganarlo todo. La llegada de Ibarbo a Roma, el actual segundo del Calcio, la presencia de James Rodríguez en el Real Madrid, que puede ser el mejor equipo del mundo, el actual campeón de Champions, líder en España, protagonista histórico de cualquier competición. Eso lo que habla es que nuestros jugadores en estos momentos venden, llaman la atención, son interesantes en términos futbolísticos, en términos deportivos por su talento, pero también son interesantes en términos de mercadeo. Ver la figura de James asociada totalmente al nombre de Adidas, la figura de Falcao con muchísimas marcas, principalmente Puma. Ese tipo de cosas, ahora también Cuadrado está con Adidas, ese tipo de cosas lo que muestra es que los nuestros venden, estamos de moda y tienen que aprovechar. ¡Gracias!